Gracias a Graciela Barrera, con quien siempre es un gusto conversar, bienvenida. Muchas gracias. Quien desde hace muchos años es la Presidenta de la Favide, la Asociación de Familiares y Víctimas de Delincuencia, fundación que creó a partir del asesinato de su hijo, Alejandro Novo. Exactamente. Y que hoy viene con una noticia que a los que hemos seguido lo que has hecho estos años, la verdad que nos ha causado mucha alegría y es el comienzo de la tarea de la fundación, la creación de una fundación en la que obviamente estás trabajando vos y que lleva el nombre de tu hijo, justamente Alejandro. Pero te dejo a vos que nos cuentes la noticia. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, obviamente. Esto era una idea que ya lo veníamos teniendo y que a partir del año pasado, cuando pudimos cerrar un ciclo como familia, porque encontramos a quien había hecho el daño, pudimos empezar a conformarla, ¿verdad? Esto es algo paralelo a Favide, o sea, no está dentro de Favide, sino que somos la familia por el costadito. Porque, ¿qué pasa? El objetivo nuestro es trabajar con víctimas, familiares de víctimas, con liberados del sistema penitenciario. Y hay otra parte de la sociedad que tenemos ahora, que está muy vulnerada, que son los migrantes. Entonces, allí entraríamos por el asesoramiento y ver qué forma podemos ir acompañando. Todo esto es, ¿por qué? Porque a Favide todo fue ideado a través de que a Favide trata todo lo psicológico, lo jurídico y lo social. Pero nos falta la pata del trabajo. Y ahí fue donde nosotros empezamos a trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque consideramos que el día después para todas las personas tiene que ser con trabajo. Con trabajo. ¿Y cuál es la lógica con la que va a trabajar la Fundación? Porque acá vos hablás de integrar a los liberados con las víctimas de la delincuencia. Otra vez intentando surcir entre quienes parecen más alejados en la sociedad, ¿no? Exacto. Tú sabes bien que nosotros desde un principio, desde hace muchos años, estamos trabajando por una buena convivencia. Y a eso queremos llegar. Y creo que los pasos que hemos dado trabajando con liberados, trabajando incluso con personas privadas de libertad y en actos que ha hecho a Favide, nos han dado la fuerza para poder dar este otro paso. Nosotros lo que pretendemos es que en esa chacra que se forma, que está... Es esta que estamos viendo. Sí, exacto. Es esa. Una chacra que fue cedida por la empresa ISG, inclusión social generadora, está en la Ruta 5, y caminó a Fauquet, ahí. Exactamente. Estamos cerca del nuevo mercado, este modelo. Claro. Donde aspiramos... ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que va a funcionar en esa chacra? La chacra es muy grande. Entonces lo que pensamos es que en lo laboral, nosotros vamos a hacer convenios, tanto sea con el sector privado como lo que se pueda del público, ¿verdad? Para darle trabajo a las personas. A las personas que salen de la... Liberadas. Liberadas o familiares de víctimas o víctimas. O sea, aquella persona que está en una vulnerabilidad muy grande, ¿verdad? Y que necesita el lazo ese que tú le puedas dar para salir adelante. Y entienden que el trabajo, digamos, configura un poco esa como pata que puede impulsar esa salida adelante, digamos. No es solamente el trabajo, porque nosotros hacemos, como ya lo hacemos en la Favide, vamos a tener un acompañamiento psicosocial, vamos a tener grupos terapéuticos de adicciones. Vamos a tratar de que la gente salga... Fuerte. Fuerte, ahí está, fortalecida y viendo que hay una vida que se puede llevar adelante. Porque nosotros perdimos lo más lindo, que es tener un hijo con vida. Entonces, no queremos que otras personas sufran eso. Y en ese trabajo estamos. Esta empresa de inclusión social generadora, bien digo, ya trabaja en el polo industrial en el CONCAR, está vinculado a estos asuntos. ¿Qué tan importante puede ser en esta estrategia? El otro día Jaime Saavedra nos contaba que iba a estar trabajando contigo también. La pata de la víctima colaborando. Y a su vez, porque vos siempre destacás eso, como un proceso que también a la víctima le genera un camino de resiliencia, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sabés por qué? Porque hasta que nosotros como personas no entendamos... A mí me llevó un proceso entenderlo, digo la verdad, porque yo al principio no lo entendía, como cualquier persona. Hasta que no entendamos de que somos todos partes de una misma sociedad. Y no nos demos cuenta de que hay caminos que recorrer, que hay caminos que recorrer juntos. No vamos a salir adelante. Yo estoy convencida de eso. Y por suerte, somos un grupo homogéneo que está trabajando, donde tenemos la dirección de Jaime Saavedra, donde tenemos ya una coordinación, donde tenemos un equipo de psicólogos trabajando, escribanos, abogados. Se han prendido una cantidad de gente. Y creo que eso es lo bueno, que la gente entendió esta llamita que estamos tratando de prender. Y yo desde todo este tiempo que vengo trabajando, estoy asombrada de cómo me costaba a mí encontrar gente para ayudar a las víctimas. Porque era como que el dolor cuesta un poco. No me quiero acercar porque capaz que me contagio. Sí, sí. Hay que empatizar con el dolor cuando nos acercás y no es fácil. En cambio esto, que es como una llamita generadora de algo que nos puede servir a todos, es impresionante ya toda la ayuda que nos están brindando. La gente se está acercando. Y eso que recién estamos naciendo, esto es como un bebé que recién nace. Bueno, tenemos que darle todo el calor, el amor, todo para que pueda empezar a caminar. Y además, para vos en especial, el hecho de que sea una chacra y que la fundación lleve el nombre de Alejandro, eso es lo que vos de alguna manera tratás de comunicar o que nos estabas diciendo antes, ¿no? Cómo en esto que haces también en algún lugar lo encontrás a él, ¿no? Exacto. Él, yo sé que desde donde esté, está muy feliz con todo lo que hacemos. Y creo que... De esta manera lo sentís cerca. Lo estoy honrando, porque nadie me lo puede devolver. Obviamente. Y bueno, ese es el camino. En este camino que usted ha seguido, y veo que se emociona y lo entiendo, ¿ha encontrado como mojones que digan, bueno, es el camino correcto? ¿Le han pasado cosas que digan, esto lo que estoy haciendo es lo que... ¿Me da la certeza de que es el rumbo que hay que tomar? Sí, sí, sí. Inclusive más. Yo hace un tiempo atrás estuve enferma, hace unos meses, y gente que yo veía en las cárceles, en Punta de Rieles, en la barraca 10, cuando iba en el polo mismo, llamaron para preocuparse por mí. Y no solo eso, me llaman y me dicen, estoy trabajando, estoy haciendo esto, mire Graciela, mire qué bueno. Entonces, esas son pequeñas, no importa si son muchos o pocos, pero es el camino donde tenemos que seguir bregando. Ahí es donde vos encontrás esa satisfacción. Cada uno es una victoria, digamos. Ah, sí. Es una victoria porque yo siempre digo, cada persona que nosotros podamos sacar de ese ambiente, que no es fácil, que no es fácil, porque una cosa es si estuviéramos tratando a los niños desde chiquititos, y les podemos enseñar de a poquito. Pero hay gente grande, ¿no? Joven, pero grande. Que de repente no tiene valor la vida, que no le importa nada porque no le importa la vida del otro, porque no le importa la suya. Porque a nadie le importó nunca la suya. Exactamente. Entonces, son todos eslabones. Tenemos que tratar de encontrar el eslabón en esa persona donde nosotros le podamos llegar. Y cuando se encuentra con, porque supongo que también se encontrará con aquel al que no le puede llegar, aquel que está en su mundo, que es el mundo que terminó sacándole a su hijo delictivo y forma parte de ese mundo y no le llega. Y usted, ¿cómo hace para controlar la frustración? Ah, no, no. Yo creo que lo fui asumiendo y soy sincera. Bueno, siga usted su camino. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a seguir el mío? Reconocés que hay un límite en tu margen de acción, digamos. Obviamente. Aparte de eso hay una cosa. Yo estoy convencida de que hay gente que está enferma realmente y que no tiene vuelta atrás, ¿verdad? No soy tan, no sé, tan tonta como para decir son todas las personas van a venir a esto. Claro. Pero también hay otros que, claro, no son unos, son más de unos también los otros. Claro, exactamente. Graciela, en mayo se esclareció de alguna manera el delito que se llevó la vida de tu hijo y hay dos personas que están en prisión. Tenés como un historial de ir a visitar a las personas que están privadas de libertad. ¿Tenés pensado ir a visitar a esas dos personas? Sí, yo ya lo dije de un principio. Pero el asunto es que ellos todavía no tienen la condena firme. O sea, y no me gustaría a mí ir hasta que no tengan su condena. La condena firme, está bien. Pero sin ningún tipo de problema. ¿Cómo te imaginas ese encuentro? No hay nada que me devuelva Alejandro. ¿Por qué gano yo con odio, con rencor, con todo? Diciendo que no. ¿Y cómo te imaginas, digamos, ese encuentro? Yo lo único que quiero es mirar los ojos que vieron a Alejandro por última vez. Siempre digo la verdad. Nada más. Sí, es una situación difícil. Pero igual vos decías hace un rato que el hecho de que el caso se esclareciera fue importante para cerrar en la familia el asunto. A pesar de eso, tuviste la fuerza a lo largo de todos estos años sin el asunto cerrado, crear la Favide, desarrollarlo, transmitir ese mensaje. Pero esto de conocer la verdad, o por lo menos que quede un poco más clara más allá de que la justicia no haya dado la sentencia, ¿por qué fue importante? ¿Qué importancia tiene para una madre? Porque te da paz, porque te da... Yo este, cuando pasa lo de Alejandro, yo le prometí a él que iba a tratar de encontrar, o que no iba a parar hasta encontrar quién había sido. Y bueno, yo sentí paz. Esa es la palabra que sentí realmente, porque es como que a uno, bueno... Cumplir esa promesa. Siento que es homologable el sentimiento con la lucha que hacen muchas familias con los uruguayos desaparecidos en la dictadura, también la importancia que tiene para una familia cerrar ese ciclo y conocer la verdad, en definitiva. Es que es así, es... A ver, este... La justicia creo que también es eso, encontrar la verdad, eso es justicia también. Y para todas las víctimas del delito también. Para todos. Cuando usted trabaja con las víctimas, creo que la víctima del delito que no fue aclarado debe estar en una situación peor que la víctima del que por lo menos sabe lo que pasó. Porque... Es como una herida abierta. Lo que pasa es que a uno le queda eso adentro de que no lo puede terminar de cerrar. Es como una herida que no se puede... Que no cura. O sea, el dolor uno lo tiene siempre adentro. Yo vivo, pero a Alejandro lo tengo acá en un costadito del corazón y va a seguir conmigo toda la vida. O sea... Sin duda. No, no. En cambio, eso es como una llaga viva que uno tiene que después se puede ir de a poquito. Bien, Graciela. La gente que quiera colaborar, ya cerrando la nota. Sí, nosotros les habíamos dado 094-250-430. Bien, a ese teléfono se pueden comunicar entonces para cualquier persona que tenga alguna inquietud, quiera acercarse tanto a la fundación como ya siendo una víctima o queriendo un individuo que quiera colaborar... Para lo que quieran podemos hablar y ningún tipo de problema. Inclusive estamos en Facebook. Perfecto. Los buscan. 094-250-410. Muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones porque este proyecto sigue adelante. Y mucha suerte con la chacra. Ojalá que sirva y que haga que todos los uruguayos, todos los compatriotas estemos más unidos. Ojalá que sí. Suerte. Ojalá que sí. Tenemos que actualizar los últimos...